Acabo de llegar. Sí, sí, supuse, porque vine antes y no había nadie. Estás hace mucho tiempo, perdóname. No, no, no pasa nada. Me fui a leer a un bar, tranquilo. Tengo que hacer un juego de llaves urgente. No, en serio, no hace falta, gracias. ¿Cómo que no? Claro que hace falta. ¿Es tu lugar de trabajo? Sí. Sí, es mi lugar de trabajo, pero primero es tu casa. Es la casa de Juana, de tu bebé. Y no creo que a tu mujer le resulte muy simpático. Ella está perfectamente al tanto de la situación. Es más, ¿sabes? Que si no fuese por esta oficina, no tendríamos a dónde vivir. Sí, está bien. Pero si yo fuese ella, no me gustaría levantarme a la mañana en camisón y encontrarme una extraña dando vueltas. ¿Cómo una extraña, no? No sos una extraña, sos mi compañera de trabajo. ¿Trabajás conmigo? Sí, claro. ¿Te muestro el expediente que pude copiar en tribunales? ¿Pude copiar? ¿Cómo es eso? Bueno, digamos que el secretario se olvidó una copia del expediente en mesa de entrada. ¿Se olvidó? Se olvidó, sí. Yo que pensé que te tenía que enseñar a manejarte en tribunales. Vas a tener que enseñar vos a mí, parece, ¿eh? Bueno, tampoco es para tanto. No, de verdad. Sos muy buena. Si seguís así, vas a conseguir todo lo que te propones. Bueno, gracias. Pero no creo. No todo. Gracias.